Hola, ¿qué tal? Bueno, como siempre, bienvenidos al canal. Hoy sería la sesión del viernes 27, estamos en Economía Segundo Bachillerato, y estoy en un ejercicio propuesto para que me entreguéis antes del martes a las 23.59.59, o sea, este fin de semana tenéis tiempo, como la primera clase que tenemos nosotros, y el martes, pues, es para este martes. Bueno, pues un ejercicio como el que os pasé en el vídeo ayer, y dice esto, ¿no? Una empresa tiene que comprar una máquina en Canadá, y la situación se representa por la siguiente matriz de pagos que os doy yo. Acabaréis en esto, tengo que ponerlo encima, siempre encima, y siempre en lugar de adaptar. Entonces, se representa por la situación de la siguiente matriz de pagos, ¿no? El resultado de la naturaleza sería que el dólar canadiense se mantiene igual, que se aprecia un 10%, o que se deprecia un 10%, como veis hay tres posibilidades. Una, comprar hoy, comprar dentro de tres meses, o comprar dentro de un año, ¿no? Bueno, si compro hoy y se mantiene el dólar, o se aprecia, o se aprecia, como yo he comprado hoy, la apreciar y depreciar no me va a afectar, por eso, como veis, está siempre con 1,5 millones de euros, perdón, 1,15, 1,15, trabajar con el 1,15, no me pongáis los ceros, ¿vale? Si yo he dentro de tres meses, si lo he comprado hoy, 1,15, pero si lo he comprado dentro de tres meses, como se aprecia, veis aquí se aprecia, tendría que pagar 1,5 y además pierde 0,11 millones, eso hay que considerarlo como un coste, ¿no? O sea, habría que sumarlo, ya os lo digo directamente, habría que sumarlo. Y si lo compra dentro de tres meses, pero se deprecia el dólar canadiense, pues pagaría un millón de euros, pero ganaría 0,20, si es lo contrario, ¿no? Entonces esto habría que arreglarlo alguno. Y luego, si ya un año, pues si lo compra, si se mantiene igual el dólar canadiense, seguiría siendo 1,15, pero si se aprecia, sería 1,35 y pierde un millón, y si se deprecia, sería 0,75 y ganaría 0,25 millones, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, decisión en régimen de certeza, decisión en régimen de riesgo, la probabilidad de suceso 1 sería esta, es 30%, la probabilidad de suceso 2, que sería esta, la de que se aprecia, sería el 45%, y la de suceso 3, tenéis que saberlo vosotros, en matemáticas sabéis lo que ocurre con la probabilidad, ¿no? Y, en caso de incertidumbre, tenéis que calcular el criterio optimista, el pesimista y el de la plaza, ¿vale? Estoy, yo me reciclo como el del otro día, lo que pasa que, bueno, había solo dos posibilidades en este i3, no hay ningún problema para realizarlo igual, ¿no? Entonces, me lo vais a pasar al correo que tenéis el martes, y voy a ser estricto, el martes a las 23.55 y si hay cualquier duda, me lo decís, hay 5 días por medio, se puede hacer, si no, está allí en una de las primeras notes de la tercera evaluación. Bueno, lo dicho, si tenéis alguna duda, al vídeo o al correo directamente. Si queréis que haga algún directo por la noche, para algún ítem o alguna materia, de bien de lo que quedó atrasado, o ya en otras evaluaciones, o ir repasando, o bien de lo de ahora, me lo decís, o bien cómo se va a estructurar al final, o lo que sea, como algunos tuvisteis enganchados anoche, y lo hacemos, no hay ningún problema, en paso estamos. Y, lo dicho, seguís siendo serios con el tema de la cuarentena, que no os metan una multa por andar haciendo todo el tonto por la calle. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.